¡Estapas encantadas! ¡Armaturas! ¡A ver, Castillo, es todo lo que tienes! ¡Papá! ¡Polo quería restaurar arte así! ¡Ah! ¿Angel? ¡Angel! ¿Qué fue todo ese ruido? Ah, ya sabes, solo deben ser más sonidos extraños este viejo Castillo derrumbándose. No me gusta el sarcasmo, Spike. ¿Qué les pasa a todas? ¡Ah! ¡Tranquilo, Angel! ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¡Ah! ¡Sombras en todas partes! ¡Ah! ¡Agel! ¡Basta, amiga Stoney! ¡Aza! ¿Twilight? ¡Debo salvar a Angel! ¡Flubbershine! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Viene conmigo! ¡Muchas gracias! ¿Han pasado toda la noche corriendo por ahí asustándose? Pues, eso depende. ¿De qué? De si en realidad, tú eres la Pony de las sombras. ¿Qué es la Pony de las sombras? Ah, eso no es una vieja leyenda Pony. ¡Pony!